Música Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana Esta vez no voy a empezar con el típico la semana pasada porque han ocurrido cosas recientemente Espero puedan perdonarme Hace unos días se anunciaron los ganadores del premio Nobel de Medicina y de Física Los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice junto con el británico Michael Houghton ganaron el lunes el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C allanando el camino para una cura Los tres fueron honrados por su contribución decisiva a una lucha contra la hepatitis transmitida por la sangre un importante problema de salud mundial que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas en todo el mundo A Alter se le atribuyó su trabajo pionero en la década de 1970 al estudiar la aparición de hepatitis en pacientes que habían recibido transfusiones de sangre determinando que su enfermedad no era ni hepatitis A ni hepatitis B Houghton se basó en el trabajo de Alter para aislar la secuencia genética del nuevo virus Rice de 68 años completó posteriormente el rompecabezas mediante el uso de la ingeniería genética para demostrar que era solo la nueva cepa, la hepatitis C, la que estaba causando que los pacientes se enfermaran De otra parte el premio Nobel de Física fue entregado a Roger Penrose, Reinhard Jensel y Andrea Hess por su aporte a nuestro mejor entendimiento de los agujeros negros Penrose, científico británico de la Universidad de Oxford, recibió la mitad del premio Él descubrió que la teoría de la relatividad general de Albert Einstein predice la formación de agujeros negros Por otro lado, tanto Hensel del Instituto Max Planck en Alemania como Hess de la Universidad de California en Los Ángeles recibieron la otra mitad Ambos fueron responsables del descubrimiento del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia El comité del Nobel se refirió a estos objetos astrofísicos como uno de los objetos más exóticos del universo y que todavía plantean muchas preguntas que piden respuestas y motivan la investigación futura El premio Nobel viene también con 10 millones de coronas suecas que son alrededor de 1.1 millones de dólares las cuales serán repartidas entre los ganadores La ceremonia en persona se canceló este año debido a la pandemia y se ha reemplazado con una ceremonia televisada que muestra a los galardonados recibiendo sus premios en sus países de origen Felicidades a todos, especialmente a Penrose, a quien le tengo un especial cariño porque ya debieron haberle dado el premio Nobel hace mucho tiempo, por su gran labor Además, así se llama la calle donde vivo Investigadores, ¿hayan la primera evidencia contundente de organismos que se alimentan de virus? De una u otra forma, todos formamos parte de la cadena alimenticia Sin embargo, hay un grupo que escapa a esta regla Los virus Ahora, una investigación publicada en Frontiers y Macrobiology parece haber resuelto ese misterio Según el estudio, dos tipos de organismos unicelulares encontrados a la deriva en las aguas del Golfo de Maine frente a la costa de América del Norte podrían ser los primeros virófagos verdaderos conocidos por la ciencia Si bien hay virus que han evolucionado para competir con otros robándole sus componentes orgánicos hasta ahora no ha habido ninguna evidencia sólida de que un organismo absorba y digiera partículas de virión para obtener energía o sus nutrientes elementales Sí, yo sé que ya están cansados de las noticias sobre virus, pero a los virus no les importa Nuevo tratamiento experimental destruye células cancerígenas sin necesidad de medicamentos Al igual que los griegos, en la guerra de Troya, los científicos han utilizado un caballo de Troya para destruir células cancerígenas El equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur ha encontrado una nanopartícula que funcionó en experimentos de laboratorio y con tumores en ratones Los resultados fueron publicados en la revista Small Los científicos ahora buscan refinar el diseño y la química de esta nanopartícula para hacerla más precisa en la selección de tipos de cáncer y lograr una mayor eficacia terapéutica Esto incluye combinar su método con otras terapias como la inmunoterapia la cual utiliza el sistema inmunológico del cuerpo para combatir el cáncer Si hubieran imaginado hace unos años utilizar nanopartículas para combatir el cáncer Pues sí, sí hay gente que se había imaginado Las ratas topo utilizan sus ojos para detectar el campo magnético Desde hace un tiempo los científicos saben que las ratas topo construyen sus guaridas siempre en la parte sureste de sus túneles Esto es impresionante si se tiene en cuenta que estos roedores son virtualmente ciegos Ahora, según una investigación publicada en el Journal of the Royal Society Interface ya sabemos por qué En el estudio, investigadores de la Universidad de Duisburg-Essen sugieren que los magnetorreceptores de las ratas topo podrían basarse en la magnetita y encontrarse en sus mismos ojos Esta investigación es la primera en identificar un órgano magnetorreceptivo en un mamífero La naturaleza siempre es fascinante Ahora yo les pregunto, ¿por qué se les dice rata topo y no toporata? ¿Las agarré? Según un estudio, viajar en el tiempo sin paradojas es teóricamente posible Un equipo de la Universidad de Queensland encontró que viajar en el tiempo es teóricamente posible evitando cualquier tipo de paradojas En un estudio publicado en Classical and Quantum Gravity los investigadores cuadraron los números y determinaron que incluso si pudiéramos viajar en el tiempo y cambiar el pasado, la línea del tiempo se corregiría asegurando que lo que sea que te motivó ir al pasado siga sucediendo O sea, no ocurriría la típica paradoja del abuelo Lo que determinaron los científicos en el estudio es que no importa lo que hagas para cambiar el pasado, los eventos seguirían tomando el mismo rumbo. Ahora la cosa es conseguir una máquina del tiempo para probarla Tarea para la casa Ese chiste seguramente lo habrán escuchado Lo hice en TikTok ayer Sí, también estoy en TikTok haciendo noticias científicas cortas de 20 segundos Se trata de la noticia científica del día Al parecer TikTok también es para este tipo de cosas para la divulgación No se emocionen que no me van a ver bailando el baile del codo Si quieren seguir ese tipo de noticias cortas pues búsquenme como Robotitus con V Logran entrelazamiento cuántico entre dos objetos grandes y distantes El entrelazamiento cuántico de manera general implica establecer una especie de vínculo entre dos o más objetos Este fenómeno físico ocurre cuando un par o grupo de partículas u objetos interactúa de tal manera que el estado cuántico de cada partícula del par o grupo no puede describirse independientemente del estado de los demás Eso sucede independientemente de la distancia que los separe Ahora investigadores del Instituto Narsborg de la Universidad de Copenhague han logrado entrelazar dos objetos distantes y diferentes Uno es un oscilador mecánico macroscópico y el otro un oscilador de spin atómico colectivo Realizan la primera observación directa de un exoplaneta a 63 años luz de distancia Aunque hemos confirmado la existencia de más de 4.000 exoplanetas hasta el momento nunca se ha observado uno directamente Ahora un equipo de astrónomos acaba de realizar la primera observación directa de un planeta externo a nuestro sistema solar El planeta se llama Beta Pictoris C Es un gigante gaseoso que se encuentra a 63 años luz de distancia de la Tierra y es el segundo planeta orbitando la estrella Beta Pictoris Esta última es bastante joven, solo tiene 23 millones de años y está rodeada por una gran cantidad de escombros polvorientos La investigación que utilizó el instrumento Gravity del Very Large Telescope en Chile se publicó en dos estudios en Astronomy y en Astrophysics Pues como que ya tenemos bastantes exoplanetas, ¿no? Exoplanetas por si acaso, ahí se metió una S que no debía ir Científicos detectan un agujero negro que es tan increíblemente gigante que atrapa 6 galaxias en su gravedad Para la mente humana es difícil imaginar el tamaño de los agujeros negros y la fuerza que ejercen sobre la masa a su alrededor Una investigación publicada en Astronomy and Astrophysics ha detectado un agujero negro tan masivo que tiene atrapadas a 6 galaxias en una especie de telaraña cósmica El inmenso cuerpo oscuro se formó poco después del Big Bang y su estudio podría ayudar a explicar el desarrollo de estos enigmáticos monstruos Según los datos recogidos por el Observatorio Europeo Austral, ESO El agujero negro en cuestión pesa mil millones de veces la masa de nuestro Sol Los científicos dicen que el hallazgo ayuda a proporcionar una explicación de cómo se pueden haber desarrollado agujeros negros supermasivos Esto se debe a que los astrónomos creen que los filamentos que atrapan el cúmulo de galaxias transportan suficiente gas para alimentar al agujero negro Según investigadores, los filamentos de la red cósmica son como hilos de telaraña Las galaxias permanecen y crecen donde se cruzan los filamentos y las corrientes de gas disponibles para alimentar tanto las galaxias como el agujero negro supermasivo central pueden fluir a lo largo de los filamentos Además, los científicos piensan que esta estructura de red descubierta puede haberse creado con la ayuda de la materia oscura Esta investigación es la última en intentar iluminar la misteriosa formación de estos monstruos cósmicos que son tan densos que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción gravitacional En especial, los astrónomos quieren saber cómo logran expandirse hasta convertirse en gigantes como el recién detectado Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de esta semana Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, estoy dejando enlaces en la descripción que los van a llevar a la página Robotitus Allí también podrán encontrar noticias interesantes que no están acá Como esta Como esta Y por qué no Como esta también Y a continuación, el calendario espacial Gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana ¿Qué pasa? Oye Apágame los efectos del chapulín Pues No es para ponerlos ahorita Vamos a ver Hacer